...sin pensar que hubiera dado, al fin y al cabo le habría dado el corazón. ...sin pensar que hubiera dado, al fin y al cabo le habría 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 dado el corazón. ...sin pensar que hubiera dado, al fin y al cabo le habría dado, al fin y al cabo le habría dado, al fin y al cabo le habría dado el corazón. ...sin pensar que hubiera dado, al fin y al cabo le habría dado, al fin y al cabo le habría dado el corazón. ...sin pensar que hubiera dado, al fin y al cabo le habría dado, al fin y al cabo le habría dado. ...sin pensar que hubiera dado el corazón. ...ací a la ruta que realiza neighborhood, al fin y al cabo le habría dado, al fin y al cabo le habría dado. Tú que sabes de la vida, de la vida entre las copas, tú que haces mi consentida, necesitas muchas cosas. No me pare la cantidad, la salud de las ingratas, no me pare la cantidad, no me pare la cantidad, no me pare la cantidad. ¡No me pare la cantidad de grandes meridios! Se saben de la vida, de la vida entre las copas. Tú pasé mi consentida, necesitas muchas cosas. Voy a cantarles ahora Serenato sin Luna. No hace falta que salga la luna Venirte a cantar en mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Para venir a intentar mi amor No encontré las palabras precisas Decirte con mucha pasión Que quiero con toda mi vida Que soy un extraño de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Subtarte consuelo en tu amor Y mandó a mí tu cariño Y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho A cantarte cositas de amor Tú bien sabes que siendo tomando Cada copa la brindo en tu ala No te puedo decir lo que siento Como sé que prefiero un montón Y que a veces me siento fraca Y vengo a cantarte mil besos de amor Solo Dios que me vio en tu ala Solo Dios que me vio en mi amargura Subtarte consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor Ahora voy a cantar un corrido que se titula Jalisco no te sal A cantar un monstruo de tu corazón Canta un monstruo de trinidad Y así con tus besos borró mi dolor 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 Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras, lenguadas de cara. Y me gusta escuchar a los mayas y cantar con delante, muy lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y charme un tequila con los malentones. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres hermosas, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras. Mujeres muy lindas, lechulas de cara, así son las hembras. de copa que acaba mi vida yo ando borracho tu perdido amor mi negro recuerdo me caen tus mentiras una puerta a la rima con la canción tengo penas en el alma tengo mas mata y licor en cambio ella si me mata y me ama borracho tu amor mi heredio se a ti te apague con una acción igual para cuando tengo reche tu tengas por que llorar no mas por crente deje ir a mi casa mi madre por llevarte a ti no mas por tu culpa y humildad de gracia y tu te apague tuaches tesculpe tengo penas en el alma tengo mas ma de licor chamabia y así me mata Mientras más borracho estoy Quiero a Dios que aplica pañe Con una traición igual Para cuando te emborracho No tengas por qué llorar Voy a cantarles seguidamente Una canción que se titula No volveré Cuando luego me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Y tendrás los amores conmigo Yo juro que no volveré Aunque me hagas el alto en la vida Que una vez con locura te amé Y ahora ya no estarás de esta vida No volveré Con una nevada Donde no tu recuerdo haré Como nubes que el viento afastó Ritmos piedras que siempre tocamos Botan y aguas que son de secor Por los cielos que no terminan Y en el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo a tus besos No volveré Te lo juro que el día que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que niña está formado Un arroyo de olvido negado Donde ya tu recuerdo veré Voy a interpretar ahora una canción Que titula Las llaves de mi alma Aquí viene la llave de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas que hay alguien en el mundo Que puede darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo cargarte limpiamente Pero que quieres que hagas vida mía Si el corazón no ve Tanto lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me digas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo cargarte limpiamente Yo no puedo cargarte limpiamente Pero que quieres que hagas vida mía Si el corazón no ve Tanto lo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo Lo llevo en mi mente noche y día No me digas que deje de quererte Después que te entregué la vida mía Voy a interpretarles ahora una canción que se titula Pelea de gallos ¡Felicidades! A la Feria de San Marco El merito guacamiente Van llegando los valientes con sus bailes copetón Y los trambados del brazo Al celular de la partida Pa' jugarse hasta la vida Con la fe de un escolor Linda la pelea de gallos Con su público bravero Con su chorón de dinero Y los gritos cerquitos Recordándonos del rostro donde se sienten miradoras, un tequila y cantadoras, de su puro corazón. ¡Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! ¡Que viva los calientes! ¡Viva! ¡Que viva sus perversos! ¡Viva! ¡Que viva sus perversos! ¡Viva! Ya comienza la pelea, las saco están ya casadas, cuando van a estar más reales entallando bajo el sol, cuando sueltan a los gallos, tendrosos de coraje, no hay ninguno que cerrar para darse un agarro. Con las plumas reducientes y aventando pico pasos, quieren hacerse pedazos, pues traen ganas de pelear, y en el choque cae el giro, por el suelo ensangrentado, a ganado de colorado que se pone ya a cantar. ¡Viva! 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 Voy a cantarles ahora una canción que se titula... No me amenaces... No me amenaces... No me amenaces, no me amenaces... Ya estás indecidida... Ah, está indecidida... Con buscar otra vida... Pues agarra tu rumbo y vete... Pero no me amenaces... ...no me amenaces... Ya estás bien lecita, ya entiendes la vida y ya sabes lo que haces. Porque estás, que te vas y te vas, y 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 no te has ido. Y me tienes aquí, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces. Ya fue tu destino, buscar otro camino, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. No me amenaces, no me amenaces, no me amenaces. Pero yo tengo dos haces. Porque estás, que te vas y te vas, y 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 no te has ido. Y me tienes aquí, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido. Ojalá de Endesa Voy a cantarles ahora, puñalada cratera. No estoy muriendo Como si al verme te alegras de mi suerte Que mal te hice que no quisiste perdonarme Que mal te hice que me pagas con la muerte No estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Me engañabas con tu labia cancionera La puñalada que me diste es tu otra peda De esa es tu alma quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa Y me engañabas con tu labia cancionera La puñalada que me diste es tu otra peda Esa es tu alma quien no tiene corazón Esa es tu alma quien no tiene corazón Que mala forma de pegarle a un corazón Esa es tu alma yo como una pelota Voy a cantarles ahora una cancion que secross de tu lado, el traúl. Raúl vino a jugar, pero Raúl vino a jugar, cuando yo acabo, ya no tenía que aceptar. Tú tienes tanto en la vida, que yo no pude alcanzar. Tanto con la que yo tengo, si tu amor quiere jugar, Raúl se quedó pensando, que al fin me fui a aceptar. En esta parte fue a crecer, que sintió Raúl morir. De nuevo existen las reyes, hay que atender a sufrir. Raúl tenía cuatro reyes, no había nunca de discutir. Raúl tenía cuatro reyes, hay que atender a sufrir. ¿Qué pasa? Pues no, no había nunca de discutir. No había nunca de discutir. La reyes, hay que atender a sufrir.